Muy buenas a todos amigos y amigas de Youtube ¿Qué tal estáis? Aquí un día más como siempre Vuestro amigo Brad Pietro comentando Y bueno amigos, pues en este vídeo Vais a ver como abro El nuevo representante Especial De MyClub Hay un nuevo representante que ha salido hace poco Para estas fiestas Para Navidad Y bueno, pues lo vamos a abrir y vais a ver Que jugador me toca, lo voy a hacer en vivo Así que vamos a ver Que jugador me toca Antes que nada, antes de empezar Pues quería felicitaros Pues la Navidad, hoy es el segundo día Estoy grabando esto el segundo día De Navidad, porque aquí el segundo día También es fiesta, mañana ya no será fiesta Así que mañana Ya volvemos a la vida Normal, entre comillas Muchos de vosotros pues estáis de vacaciones Los que estéis en el colegio, estáis disfrutando Hasta el día 7, creo Hasta justo un día después de Reyes Así que aún queda bastante para disfrutar Queda fin de año también Así que en este caso amigos Vamos a abrir a dos representantes Porque Porque cada representante Son 10.000 GPs Pues tenemos la opción de abrir Dos veces A ese representante especial Así que vais a ver A dos jugadores De nivel Seguramente de nivel Yo creo Espero, espero que me toquen Dos jugadores Dos estrellas Vamos a ver que dos jugadores Me tocan amigos Ojalá que tenga un poquito de suerte Voy a cruzar los dedos Porque Quiero que me toquen dos estrellas Así que amigos Pues vamos a empezar Abriendo Tres representantes De tres estrellas A ver si tenemos un poquito de suerte Y nos toca pues Algún jugador De nivel Ahí vamos a marcar los tres Tenemos un 22% De probabilidades De que nos toque Un jugador superior A 75 de valoración ¿Vale? Así que vamos allá Vamos a iniciar negociaciones Ficha de jugador Seguro Sí Vamos allá amigos Dos Va, creo que es la blanca Creo que es la blanca amigos En serio Prova a Islandis Rienstra Qué cojo es ese Holandés 24 años 70 de valoración general Ahí tenemos el jugador Que nos ha tocado Así que vamos a ver Cuántos game points Nos pueden dar ¿No? Vamos a darle Vamos a vender jugador A ver cuánto nos dan 250 Qué poco tío Me da muy poco Pero lo voy a vender igualmente ¿Vale? 250 Perfecto Lo vendemos Vale Bien amigos Pues vamos a abrir A tres representantes más De dos estrellas ¿Vale? Vamos allá Vamos a marcar tres Y vamos a iniciar Las negociaciones No tengo mucha confianza ¿No? En esta tirada de bolas O como quieran llamarle Me tengo una de bronce Creo ¿Eh? No Una gris Una gris Collins ¿Otra defensa central? ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué es esto? No me toca nada En condiciones Bien amigos Pues llegó el momento Llegó el momento Tan esperado Vamos a abrir A dos representantes Especiales En teoría Nos tiene que tocar Algo bueno ¿Vale? Como no nos toque Nada bueno Es que ya no juego más A my club Así que Me voy a gastar 20.000 game points En dos tiradas O sea Dos tiradas O abriendo dos representantes Especiales En este caso ¿Vale? Así que amigos ¿Estáis preparados? Vamos a ver Quién me toca 10.000 Bueno Bueno amigos Vamos Consiguió 60 puntos La negra por favor La negra por favor La negra por favor ¿Quién es? ¿Quién es? Godín Godín Gran central Amigos Gran central 87 de valoración Bueno Tenía ganas De que me tocaron Un central de nivel Amigos Y me ha tocado Godín Tremendo Tremendo coño Oh Dios Vamos tío Añadir a plantilla El uruguayo Joder Madre mía tío Para mí Uno de los mejores centrales Del mundo actualmente ¿No? El Atlético de Madrid Lo está haciendo genial Bueno amigos Eh ¿Qué os parece? El primer fichaje Godín Un super central Para mi equipo Así que Bueno Vamos a seguir Tengo una tirada más Vale Vamos allá Vamos a darle 10.000 monedas Vamos a pagarlas Ya está Vamos Vamos Joder Vamos Vamos Joder Bueno esta no tiene gracia Porque si os habéis fijado La sexta es la que toca ¿No? Pero no me he fijado yo No me he fijado en este caso ¿Quién es? Por favor ¿Quién es? Ay no le conozco la cara Tío Cuando no le conozco la cara Tío Por favor Juanel Sassuro 29 años Medio centro 76 de valoración Pero ¿Por qué? ¿Por qué? No me toca Algo decente Así que nada Pues esto ha sido todo Amigos Me ha tocado Godín Me ha tocado el Magnanelli ese El único decir de Godín ¿Vale? Porque los demás son caca de la vaca Pero bueno Ahí veis 64 de espíritu de equipo Magnanelli este A ver dónde lo tengo Aquí 76 en medio centro Puede jugar en la posición de Kofi Y puede jugar en la posición de Aces Vamos a ver Aquí se me queda igual ¿No? O sea Bueno Pero vamos a colocar a Magnanelli No sé si venderlo A ver cuánto me dan por Por Magnanelli Vender jugador Me dan 550 550 No vale la pena La verdad es que no vale la pena Y por ¿Y cuánto me darían por Por Godín? Vamos a ver Vender jugador 1275 Bueno Pero me lo voy a vender Así que nada amigos Pues esto ha sido todo Espero que os haya gustado este vídeo Espero que os haya gustado Godín ¿No? Porque a mí A mí la verdad Me hacía falta un central De nivel De garantías Porque la verdad es que La defensa Mi defensa Da pena Tengo bajo las Gutierrez También ahí Que lo voy a colocar de lateral Y bueno amigos Pues nada Esto ha sido todo Espero que os haya gustado este vídeo Si te gustó Apóyalo con un like Suscríbete al canal Si te gustan mis vídeos Si quieres seguir todas mis series De PES 2015 Y FIFA 15 Y nada Pues Comparte el vídeo con tus amigos A través de Facebook Twitter O a través de YouTube Añadiéndola a favorito ¿Vale? Y nada Pues ahora sí me despido amigos Un saludito a todos Y nos vemos En el siguiente vídeo Hasta la próxima Chao amigos Adiós Adiós